Yo voy a hablar de los mecanismos de control que no te importaban reformas algunas, y concretamente de los puestos de residencia a los reyes. Pero lo que voy a exponer se enmarca en un contexto más amplio. Ha hecho Sebastián Malatás, cuando ha hecho la exposición inicial, creo que en el final de Carlos II la integración en los últimos años ha cambiado bastante y empieza a plantear que hay un reformismo mucho más intenso del que se le suponía, pero creo que es algo que se ha difundido en muchos casos en demasiado fundamento. Es decir, yo creo que sí que hay un reformismo económico, no responde a lo que es el Feli, bueno, hay algún tímido reformismo político, pero hay demasiados elementos que no cambian. Y lo que no cambia para nada, para nada, y no solamente no cambia, sino que empeora entre comillas, empeora sensiblemente, es el tema del gobierno de las Indias, del gobierno de América, y no cambia porque hay una tendencia secular que se conoce muy bien y que es perfectamente tolerada y es como los virreyes ejercieron el gobierno. Es decir, no hay ninguna transformación en mi opinión sobre el problema de la corrupción virreinal y hago un paréntesis, cuando digo corrupción virreinal, hablar de corrupción y de concepto me llevaría horas, pero solamente voy a hacer un matiz. Voy a entender solo por corrupción daños a terceros. Es decir, cuando quien hace en un asiento de gobierno su actitud, su práctica genera un daño a terceros, para mí es cuando puedo emplear de una forma muy clara ese concepto. Así que, pues el fraude, estoy pensando en la entidad, por ejemplo, el fraude no entraría tanto dentro de esa lógica, sería un daño al rey, no un daño a terceros. Por tanto, mi concepto va a ser limitado en ese sentido, y de todas formas lo explicaré de una forma más precisa. Luego, como decía, hablaré de ese mecanismo de control de los puntos de residencia, que se ha discutido mucho sobre ellos, si son eficaces, si no son, si funcionan, si no funcionan, y hablaré sobre ellos, pero no tanto de concretar eficacia, sino de cómo se articula. En principio, mi exposición va a empezar con una introducción metodológica, a mí me fusiona la metodología, porque creo que es el punto de partida de cualquier investigación. Una, y lo he dicho también, Pilar, antes, sobre la metodología y sobre la fuente. Son dos temas sobre los que en los últimos años llevo trabajando un tiempo, y me interesaría escribir sobre ellos. Bien, la mayor parte de los estudios que se han hecho sobre Virreyes en América, sobre la corrupción virreinal en general, se han hecho a partir de los juicios de residencia. Y a mí me parece un error tremendo. Es decir, se han hecho básicamente sobre ese tipo de... Son muy escasos los que han acudido a cruzar a fuentes como los archivos nobiliarios, como los archivos nobiliarios, como otras fuentes que permiten dar una visión radicalmente distinta a la que se obtiene en el curso de residencia. Creo que se han hecho estudios con tres tipologías básicas. Una, el estudio del Virreyes como tal. Otra, el Virreyes y su entorno, es decir, la relación con las demás instituciones. Pero mi propuesta metodológica difiere de esas. Porque creo que hay que analizar no solamente el Virreyes en su acción de gobierno en Lima, en Perú, o sea, sino que hay que analizar sus nexos con la Corte. Y eso es otro de los elementos que no se han profundizado mucho. ¿Cómo se producen esos vínculos con la Corte? Es decir, el estudio de sus redes de patrón en la Corte, de cuáles son los mecanismos por los cuales han accedido al cargo, etcétera. Incluso podría hablar de más tipologías, pero insisto, solamente hablar de la metodología de investigación sobre los juicios de residencia no ayudaría a mi tiempo. El caso es que si lo analizamos con detenimiento, esos juicios, pues uno observa que haya soluciones masivas, ningún cargo, y entonces se encuentra libros y artículos en los que escribió literalmente que el rey fue muy limpio, muy pulcro, muy eficaz y demás, y que no se lucró nada porque el juicio de residencia fue un juicio de residencia en el que todos declararon acerca de su bondad, su eficacia, y que no robó ni un solo maravirí del rey. Bien, esa es una teoría, una línea. La otra línea son los virreyes que fueron asueltos, que fueron declarados libres, perdón, condenados. La otra son los condenados. Uno los asueltos, otro los condenados. Los condenados son los que han sido calificados como virreyes corruptos. Ahora vamos a ver si es así o no. Porque al encontrar condenas, automáticamente, las obras que se han escrito los califican de esa manera. Porque han encontrado que hay un juicio de residencia en el que hay evidencias de que cometió prácticas ilícitas. Bien, yo me salgo de esa línea. Y hago una serie de interrogantes que no siempre están presentes en ese tipo de fuentes que se manejan. La primera pregunta es quién lo hace, quién hace el juicio. Pues alguien empieza a escribir directamente. Y es interesante porque en el caso de los virreyes la mayor parte son los virreyes. Los que hacen el juicio de residencia del virreyes. Algunos son sucesores en el cargo, pero más excepcional, la mayor parte son el de oro. La segunda pregunta es cuándo se hace el juicio de residencia. El virrey Conde de la Montcoba muere en Perú en 1705. El juicio de residencia empieza en 1708 y termina en 1714. ¿Cuándo se ha hecho el juicio de residencia? ¿Cuánto tiempo ha durado? Pero fundamental, ¿a quién se interroga? ¿A quién se pregunta? Es muy interesante ver que un corregidor nombrado de forma interina por el virrey declara que el virrey es una persona maravillosa y que no se ha lucrado para nada en el ejercicio de su cargo. Claro, eso es otro de los problemas que se plantean en esa línea. ¿Qué vínculos existen entre el residenciado y el testigo? Fundamental. Y cuando ya hay sentencia condenatoria, ¿cuáles son los vínculos entre el virrey y los consejeros de índice? Preguntas que no siempre se encuentra uno presentes en la escritografía. De tal manera que si se hace un repaso sobre las condenas a los virreyes del Perú y Nueva España, y ojo a una advertencia, es un mecanismo diferencial de la monarquía hispánica, el trato de los virreyes americanos de los virreyes italianos. Los virreyes italianos no están sometidos a ningún juicio de residencia. Por tanto, todos son maravillosos, todos ejercen una labor de gobierno muy eficaz, nadie se lucró en el cargo, a pesar de que sepamos que el duque de Osuna, cuando fue virrey en Italia, pues se lucró por otras vías indirectas. Pero no tuvo un mecanismo de control porque esos juicios de residencia no se hicieron jamás a los virreyes italianos. Así que tenemos una monarquía, un sistema de gobierno diferencial, que creo que es interesante resaltar. El caso es que si uno analiza las condenas que sufren algunos virreyes tras sus juicios de residencia, pues se observa que esas condenas, por ejemplo, el margen de Mancera, en 1776, se le condena a un pago de medio millón de reales. Mucho menos el duque de la palabra, por ciento mil reales. Y son esos los únicos que fueron, más, por ejemplo, el príncipe de Esquilache, que se movió en la Marina, fueron ellos los únicos que fueron condenados. Yo tengo muy serias dudas de que sean los únicos. Pero vamos también a los que podemos calificar igualmente de elementos informales. Y las virreinas, ¿qué pasa? Las virreinas son invisibles, no participan en los mecanismos de enriquecimiento ilícito que llevaron a cabo sus esposos. Como no forman parte del aparato de gobierno de la monarquía, no tenemos evidencia de comunicar aquella, es muy escasa. Y, por tanto, las ignoramos, no existe. A pesar de que sepamos, recientemente, por un trabajo de hace unos meses, un año o mucho, de que, por ejemplo, la buqueza de la Palapa se dedicaba a comerciar con objetos de luz entre Perú y Marín. En fin, es un poco una trayectoria muy genérica de los problemas metodológicos que, insisto, que plantea la investigación sobre los puestos de residencia y los puestos de residencia de los primeros. Pero vamos a pasar a lo que explicaba al principio, algunas formas de enriquecimiento ilícito del puestos. Bien, yo las he puesto ahí, son muchas más, pero he puesto algunas de las que, si se hace una lectura transversal sobre esos puestos de residencia, aparecen de forma más reiterada. Pero me interesa, más que enumerarlas, porque no tengo tiempo de hacerlo, ir a la columna de la derecha. Y he puesto lo que serían daños a terceros y daños a terceros. ¿Por qué indico daños a terceros y por qué son daños a terceros, por ejemplo, los nombramientos de cargos militares, de cargos de corregidores por parte de los puestos? Los pirreyes solían conceder cargos de corregidores de forma interina, que los hacían casi siempre a cambio de un pago en un servicio pecuniario. Quien pagaba por ese servicio pecuniario, tenía luego que resarcirse de esa inversión. ¿Cuáles eran los perjudicados? Pues el espacio sobre el cual gobernaba. La sociedad sobre el cual gobernaba. Los indios. Esos eran luego los perjudicados porque tenía que pagar lo que había, tenía que recobrar lo que había pagado al virrey por la compra de ese puestos. ¿Por qué son daños a terceros dar el pase a los nombrados desde España? Dar el pase es que cuando algún cargo en América era nombrado en Madrid por el rey, el virrey normalmente, para que lo ejerciera, tenía que darle el pase a la autorización. Esas autorizaciones volvían a suponer en algunos casos el mismo coste del abonado en Madrid. Es decir, el doble. Y eso significaba que en la práctica, en la práctica, el corregidor tenía que nuevamente resarcirse de lo pagado en Madrid más lo abonado al virrey. Esa práctica, a partir de 1774, cuando la inmensa mayoría de los cargos de gobierno se proveen en la corte, se convierte en algo letal en el gobierno de América. Porque todos van a tratar de resarcirse de esa doble inversión. Por tanto, es un mecanismo que genera daño a terceros, porque significa que tiene que hacer, cometer abusos y excesos sobre la población a la que va a ir. En fin, no me puedo tener mucho más en esto, cuando el texto salga publicado, pues ya lo verán. Pero, por ejemplo, si un virrey se dedica a especular con los productos de abastecimiento en el mercado urbano, pues la especulación significa precios más altos que tiene que pagar el indígena o el criollo o quien sea, pero en la sociedad que administra, tiene que pagarlo y, por tanto, supone un precio. No voy a entrar en los daños al rey, pero, evidentemente, permitir el contrabando a cambio de dinero y de soborno, pues perjudica fundamentalmente al rey. O sea, que creo que esa distinción me parece importante hacer. Bueno, ¿qué sucede entre el siglo XVII y los albores del siglo XVIII? Lo sucede lo siguiente. Que en el año 1712, le presento a la derecha que el príncipe de Santo Buono, cuando va a ser nombrado virrey del Perú, antes de ser nombrado, pasta con el rey, bueno, pasta con la princesa de los ursinos, pero como la princesa de los ursinos no existe, con ellas, existe, pero no existe formalmente, pasta con la princesa de los ursinos y con la reina, la princesa de la vida de Saboya, y se américa del virrey, y a cambio de que le den 600.000 pesos al año, no robar en exceso, es decir, un pacto para no robar, no robar ni mucho. Y ese pacto, en ese pacto, el príncipe de Santo Buono, enuncia lo que a lo largo del siglo XVII y parte del XVI han sido prácticas habituales por parte de los judíos. ¿Cuáles han sido las prácticas corruptas que le han permitido generar ganancias de millones de pesos? Que son las siguientes. Permitir el contrabando a cambio de dinero, cohecharse, comerciar a través del tercero, vender los cargos, cobrar por la del pase, ocultar ingresos de la hacienda, inventar gastos imaginarios, bueno, a obra de fortificación, valen 20.000 lucrados, pero yo le digo al rey que me cuestan 40.000. Pagar lideranzas atrasadas, es decir, requiniendo de ellas que avance con el 50% de los pagos. Mezclase en asuntos eclesiásticos por dinero, cometer el delito de simonía. Esto no lo dice ningún encauzado. Esto no lo dice nadie, lo dice ningún individuo que va a ir a América y que en la corte se conoce, y lo conoce la reina, lo conoce la princesa de los luchinos, y lo conoce toda la aristocracia, y lo conocen todos los grandes de España, porque buena parte de las que han ido a gobernar a América han nacido en esas mismas casas, no bibliarias, conocen perfectamente que estos son los mecanismos que permiten a un virrey que cuando se vaya, o cuando va a América, lucrarse de forma ilícita en algún caso, pero casi siempre ilícita, por esta pieza. Por tanto, insisto, el documento procede no de alguien que ha sido residenciado, sino de alguien que va a hacer que la casa. Pero comparémoslo con lo que ha sucedido un siglo antes. El príncipe de Esquilache, y he puesto comparando príncipes, porque bueno, ambos son con esos príncipes italianos, y bueno, lo que pueden ver es que el príncipe de Esquilache fue condenado con 150 acusaciones, 150 caras, por su ejercicio de virrey, en el Perú, y si se dan cuenta, la simetría que hay entre 1712 y 1726, y un siglo después, se está reproduciendo el mismo esquema, exactamente el mismo. Es decir, con algunas pequeñas modificaciones, como por ejemplo, que el príncipe de Esquilache les hace algo que me parece fundamental. Se ha hablado antes, por parte de Adrián Romero, del mecanismo informal de la denuncia, del pasquín, etc. Pero es que es importante saber que muchos virreyes controlaban los plieros del correo, y lo sabrían antes de que llegaran a Madrid, y lo sabrían cuando salían de Lima o salían de México. Por tanto, hay una censura, muchas veces, a esos mecanismos de comunicación política entre el reino y el reino. Bueno, tienen algunos más, y, bueno, luego están el último, las joyas y plata que lleva a España, se calculaban que sacó en torno a dos millones de pesos, pero eso siempre sale por la vía de fuera de registro. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de todo lo que llega fuera de registro a Cádiz, a Sevilla, cuando no llega a París o llega a San Maló o cuando no llega a Vigo? Es decir, que es lo que sale de forma ilícita de índice. En cualquier caso, en cualquier caso, lo que quiero explicar es que la corrupción, aparte del mecanismo de control, tiene un bajo coste y el bajo coste económico y el bajo coste político. El bajo coste económico es que en cualquier caso, un virrey que en el juicio de residencia fuese denunciado, no llegaba normalmente al 10% de lo que se le había condenado en primer instante. Es decir, normalmente, la justicia, que me he explicado antes muy bien, es una justicia que siempre lo que hace es ser favorable hacia esos mecanismos. en concreto, el principio de esquilache en el juicio de residencia, mi estimación, mi hecho al cálculo que ya da la cifra exacta, son 500 y poco, fue condenado por el juez de residencia a 500.000 pesos. Sin embargo, el Consejo de India revocó todas las sentencias en muchos de esos cargos y en total le obligó a pagar en torno a 55.000 pesos. Bueno, estamos hablando de algo más de 400.000 reales, 8 pesos es real, más o menos. Es decir, había abonado un 11% de la condena de la residencia, que no es de lo que se había lucrado, sino de lo que había sido sentenciado. Estamos en torno a 10, 11%. Eso significa que hay un coste muy bajo y se lo sabe la autora que vaya a gobernar a América, que el coste económico en caso de ser enjuiciado es muy bajo. El coste político, el coste político, el coste político significa que el hecho de haber sido denunciado jamás supone un lastre en una carrera política, en un curso enorme. Le pongo en pantalla al Marqués de Mancera, que fue condenado en el juicio de residencia al pago de 52.000 pesos y que al final, y al final no solamente acabó prosperando en su curso de honor y en su carrera profesional, sino que acabó siendo grande de España y consejero de Estado. Es decir, nunca jamás, nunca jamás, y esto es importante de cara a las reflexiones conceptuales y teóricas que tenemos que hacernos y que nunca jamás tiene coste político ni económico el que el ejercicio del cargo haya supuesto daños a terceros, daños al rey, porque no tiene ninguna trascendencia. Y voy concluyendo con lo que empezaba al principio. Se ha presentado el Reynaldo de Carlos III como paradigma de la nueva interpretación sobre las reformas políticas y económicas. yo difiero de esa tesis que me acabo de explicar y difiero por varias razones, pero sobre todo les muestro un cuadro y otro, por eso tienen que recurrir al PowerPoint, porque quería explicarles que para mí, en el caso que les voy a mostrar el Reynaldo de Carlos II es el de la no reforma, por lo menos en el ámbito del gobierno político de América. Y lejos de la no reforma, lejos de la no reforma, se produce otro hecho más trascendental. Y es que hay un cambio, que lo van a ver a la siguiente, y es que el cambio fundamental es que empiezan a ser productos y reyes sin servicios ni méritos a la muerte. Y ese es el cambio. Sin experiencia política, sin experiencia de gobierno, empiezan a ser nombrados y lo verán más adelante. Segundo cambio, volver primero los de Renato Seleño. Y no solamente el famoso de Renato que explicó durante el mundo de los artículos hace muchos años de Cañete, sino muchos más. Ese es el segundo cambio. Tercer cambio, cómo es posible que se empiecen a conceder prórroga de nombramiento sin haber ejercido el cargo. es decir, quien el Renato de Carles lo tiene ya algunos en pantalla y la siguiente, cuando se hacen algunos nombramientos el mismo día que se le da el nombramiento sin haber sometido, sido sometido a juicio de residencia alguno, ese mismo día mediante una cédula secreta se le prorroga el cargo por otro año, tres años más, por un mecanismo excepcional de gobierno que es el mecanismo de la cédula secreta. Entonces, un individuo que no ha partido ni siquiera para Perú ni para México, antes de salir tiene un nombramiento ya prorrogado por un buen gobierno durante el propio dos años, como es posible. Son cédulas secretas. Entonces, esos son los tres grandes cambios que hay en el segundo. Cambios que, como ustedes entenderán, los tres, lejos de suponer transformación alguna en lo que venía haciendo una dinámica secular suponen una impulsión. Porque, insisto, que son vender los bienvenatos, son concederlos a individuos sin servicios y son conceder prórrogas sin haber efectivo el cargo. Detienen la deportiva siguiente de una forma más clara. Ahí tienen a Conde de Calde sin servicios por lo dado tres años. En el bienvenato, pago de sumas de dinero por los mismos. Algunos no sabemos la cifra exacta, pero el problema es que suma. Hay datos muy precisos al respecto. Es decir, ahí tienen datos y miren la columna de servicios reglas. sin servicios. Esos son los cambios. Los cambios que son, como pueden ver, transformaciones en el sentido inverso lo que debería haber sido hacia el buen gobierno. Hacia ese buen gobierno. De tal manera que, bueno, es normal que cuando Luis XIV manda a Conde de Nación a de embajador a Madrid le diga que tenga cuidado porque el Consejo de Indias que es una institución que ha sido establecida para examinar la conducta de los oficiales del rey, lejos de castigar las malversaciones de las que se cometen en India, los que componen este consejo se pronuncian en su favor y los mantienen en los cargos a proporción de los presentes que reciben. Es decir, de los regalos que se envían desde América al Consejo de Indias depende la continuidad de un virrey en el país. Pero más claro es aún el Marqués de Villar que 20 años antes también embajador de Francia en España había escrito traduzco así de Francia directamente que se debe ir y es muy importante de Flandes de las Indias de Nápoles y de otros grandes gobiernos a los virreyes cargados de millones que han robado por sus conclusiones. A su vuelta se les hace investigar en justicia a los de América y todos son justificados e incluso recompensados. Eso lo dice en 1601 perdón, en 1608-80 el Marqués de Villar. Pero precisa aún más. Para los cargos de gobierno de América dice que son los más educativos de toda la monarquía. Y si hay gobernadores y reyes que al cabo de cinco años vuelven en el caso de los virreyes hasta con un millón de escudos dos millones cuando su salario no ha sido más allá de 100.000 escudos a 150.000 escudos y vuelven con millones de escudos. Eso lo dice el embajador. ¿Qué quiero decir esto? ¿Y por qué pongo las referencias del conocimiento que la Corte de Francia se tiene de la corrupción virrenal? ¿Qué significa que es algo común extendido en la Corte pero que en el periodo que a mí particularmente me interesa la investigación de los últimos años que es ese último tercio del siglo XVII lejos de haberse introducido cualquier reforma lo que se hizo fue introducir elementos que magnificaron y amplificaron la corrupción virrenal. De tal vista de tal modo que el asunto alcanza su paro sismo cuando se produce el cambio político y termino el cambio político. En 1715 el duque de Linares va a ser nombrado virrey en América y en 1712 13 Santo Bueno va a ser nombrado virrey en América y en ambos casos su corrupción tiene dos partícipes es decir alentada por dos partícipes la reina Maravilla de Saboya y la princesa de los ursinos ambas pactan con ellos una parte de lo lucrado en América vaya para el sostenimiento de sus casas y personas. Eso es algo ya de una profundidad mucho más amplia pero como se me ha acabado el tiempo me lo voy a explicar muchas gracias. Muchas gracias.